Chicas les voy a hacer un pequeño video, este es un video que me resultó bastante interesante hacer como que la mezcla porque yo ya tengo la experiencia del shampoo con café pero ahora voy a convertir esta mascarilla la vamos a potencializar para que nos ayude a crecer el cabello exactamente igual con los mismos ingredientes del shampoo bomba de café que si tú no has visto el video te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de información o si no aquí arribita como video sugerido y bueno básicamente vamos a añadir a nuestra mascarilla en este caso voy a utilizar esta porque es la que me queda un poquito más poquita vamos a ver como funciona, le vamos a añadir, yo para esta cantidad que es muy poca le voy a añadir una cucharada y media de café y media cucharadita de canela y ahorita vengo para que ustedes vean como quedó yo en este caso no tenía canela en polvo así que le puse media rajita de canela con un poquitito de agua y aquí mismo añadí el café lo licué perfectamente y pues ahora estoy pasando a colar para que no se vaya nada de residuo de la canela vamos a colarlo y ahorita les muestro el resultado final y bueno chicas así es como se ve, huele delicioso o sea esta mascarilla huele bien rico y ahora con café y canela pues cuidado le damos un sorbo a esto pero bueno la consistencia quedó si un poco más ligera porque de por si la mascarilla es ligera y ahora añadiendo tantita agua pues si se hizo más ligera ¿por qué quiero hacerlo en la mascarilla? bueno porque la mascarilla pues dura un poquito más en nuestro cabello y la verdad es que como no estoy usando champú de diario pues quise como que potencializar uno de mis productos ahora sí que de uso más frecuente yo esta mascarilla la utilizo de dos a tres veces por semana dependiendo como la vea y la verdad es que me gusta mucho esta tengo una reseña de estas mascarillas en el canal por si gustan también ir a verlas les voy a dejar aquí abajito o arriba como video sugerido y ya les estaré contando si me funcionó o no me funcionó que yo creo que si ya tengo muy buena experiencia con el champú de café espero verlas por el video y por todos los videos que les tengo pensados hacer con respecto al cabellito así que nos vemos bye bye